Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien de menos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás Silvia, lo que no es bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en mi cuarto Secreto de amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres Silvia Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor, secreto de amor El ángel de la gente no me puse, no me suspires No me llames, aunque me ames El ángel de la gente soy tu amigo, hoy querido Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser tan discreto Y este secreto ¡Hey! El ángel de la gente no me puse, no suspires No me llames, aunque me ames El ángel de la gente soy tu amigo, hoy querido Y este secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres Ni sin libias Ni sin libias Ay, este secreto Ay, que no fue tan discreto Ay, que no fue tan discreto aster которой Ay, que no fue tan discreto Ay, que no fue tan discreto